Entonces el texto dice, aunque se tenga una gran fe y un anhelo por el Dharma, si no encontramos un maestro realizado, será difícil que el Dharma que practiquemos llegue a crecer. Y eso se refiere a lo que hemos visto antes, es decir, que si tú te compras un libro y te lo lees, eso se va mezclando. Y eso se va a mezclar con tu propia matriz conceptual anterior y entonces no vas a encontrar el Dharma verdadero. Y entonces dice, en ese caso, aunque se haya practicado el Dharma, solo surgirán beneficios mundanos. Y entonces lo que quiere decir es eso, que si no encuentras un verdadero maestro, pues te vas a perder, porque hay un montón de maestros cuya mente no está clara. Entonces explica, el maestro en principio debe haber estudiado un montón. En la fase media debe haber practicado un montón de manera profunda y al final, pues debe dedicar su vida a beneficiar a todos los seres. Es decir, el Dharma tiene que ser el centro de su vida. Es decir, el Dharma tiene que ser el centro de su vida. Y que tiene que ser el centro de su vida diaria y que tiene que irse a las ermitas de las montañas y no mezclarse con ocupaciones relacionadas con asuntos familiares y todo eso. Y entonces haber desarrollado una preocupación por el beneficio de los demás y haberse involucrado en tanto en las etapas de desarrollo como de la completación dentro del Tantra. De la aspiración y de la completación. Entonces, en general, this is the map. As we'll come on to soon, teachers can be, have different kinds of lives. The main thing is that if they are caught up in the world, they should not be lost in that. Entonces, la cuestión principal es que cuando nosotros, o lo observamos, si el maestro está involucrado en cuestiones mundanas de la vida diaria, pues la cuestión principal es que no estén perdidas en ellas. Muchos lamas son CEOs, son directores generales de enormes corporaciones multinacionales. La cuestión principal es que deberían ser como un loto. El loto crece en un estanque lleno de fango. Pero cuando surge, emerge del agua, surge hermoso y limpio. Entonces, dice que es necesario buscar a alguien así. Y que puede que tengas una reacción corporal cuando oigas su nombre, cuando lo veas, cuando recibas su bendición o cuando ores a él. Y eso puede indicar que tienes una conexión con ese maestro de una vida anterior. Y esto tiene un aspecto cultural. Si tú lees las biografías de diferentes lamas, ves que hay diferentes señales. Por ejemplo, que los lunares de su cuerpo siguen los patrones de una constelación de estrellas. Cuando Milarepa se encontró con Marpa por primera vez, Marpa le ofreció cerveza casera y Milarepa se bebió todo el contenedor entero. Y entonces Marpa dijo, esto es una señal de que tú vas a recibir todas mis enseñanzas. Pero si en vez de eso, Milarepa solo hubiese bebido un sorbito y se lo hubiese devuelto, pues quizás Marpa hubiese dicho, ah, pues esto es la señal de que... Este sorbito es la señal de que nuestra relación va a ser colaborativa y vas a aprender. Si tú buscas signos, si tú buscas señales, los vas a encontrar en todos lados. Y así que si no tienes ninguna señal, pues no te preocupes. La cuestión principal es que tengas la determinación de involucrarte en la práctica, de hacer la práctica. Si tú te abres a la práctica vas a obtener un buen resultado. Y ahora tenemos una pequeña sección que quizás sea difícil para que algunas personas la entiendan. Si encuentras un maestro similar, debes saber cómo servirle y desarrollar tu conexión. Hay cuatro maneras de dar servicio. Todos estos son maneras de hacer una conexión. Como ya hemos dicho antes, el problema con el ego es que exista como una isolación. Como ya hemos dicho antes, el problema con el ego es que existe como aislado, como en aislamiento. Yo, mí, yo mismo. Me siento dentro de mi cuerpo mirando hacia el mundo ahí fuera, mirando hacia la gente que está ahí fuera. Y esta aparente separación, esta aparente diferencia de sujeto y objeto, es un gran obstáculo para el dharma. Entonces, la primera manera para dar servicio es creer siempre que cualquier cosa que haga tu maestro está bien. Entonces dice, no importa qué aspecto tenga tu maestro, sea monje, yogi o laico. Si es un monje y se permite comer carne y beber vino, o comer después de mediodía, o tomar una esposa, pues no te debería faltar la fe. Pero es muy fácil pensar, ¿por qué hace eso? No debería hacer eso. Yo sé cómo se debe comportar un monje. En ese momento tú eres como una oruga que está tejiendo un capullo alrededor de ti. Estás envolviéndote en tus propias conceptos, jerarquías, suposiciones, atribuciones de valor y todo eso. Y dentro de ese capullo, tú solo vas a encontrarte a ti mismo. Y al ego le encantan emitir juicios. Y dice, si es un yogi y actúa de manera brusca y descuidada, pues también debes mantener la fe y la devoción, porque todo lo que haga el maestro está bien. Ah, pues quizá no ha aprendido a controlar su enfado. Ah, cuando tenemos un pensamiento de este tipo, eso significa que estamos mirando desde fuera. Quizá un maestro tántrico o Sokchen no se ocupa de controlar su enfado. Sino con estar presente, con el despliegue del enfado, como una de las energías que se muestran que resplandecen de la base. Entonces, si el gurú te grita y te dice que eres estúpido, y esto puede ser un momento de purificación, de sabiduría, de sabiduría de vacunas. Y en vez de ponerte a la defensiva y molestarte que no se te debe juzgar de manera tan dura, quizá puedas reconocer que, desde luego, pues sí, eres estúpido. El billete de entrada al samsara es la estupidez. En tibetano es timuk, es decir, estar como nublado, como oscurecido, que no tener claridad. Lo que dice el maestro no es que tú eres estúpido y siempre vas a ser así, sino que es estúpido, date cuenta, despierta. Esto es una oportunidad. Pero, por supuesto, a nuestro ego esto no le gusta. Se siente insultado. Pero tenemos que confiar que si esto no vemos que esto es útil para nosotros, nos vamos a sentar dentro de nuestro castillo defensivo. Lo que hace el maestro es la expresión del modo intrínseco, es decir, el dharmakaya, la mente del Buda. Esto es muy, muy importante porque nosotros queremos iluminarnos, queremos despertar, queremos liberarnos de la limitación. Y el que puede hacerlo, el que puede ayudarnos es el maestro, porque el maestro es la prueba viviente de que la iluminación es posible en el mundo. Si tú vas a un país Theravada, tú puedes ver en los templos que están allí haciéndole oraciones y alabanzas al Buda y todo eso. La estatua es una imagen del Buda, es un símbolo del Buda. El Buda es long gone. Pero el Buda hace mucho tiempo que se fue. Y todo lo que estás haciendo es pensar sobre el Buda. Pero en el Sokchen y en el Tantra, el maestro es la presencia viva de los tres modos o los tres kallas del Buda. Y esto es bastante profundo. Muchas religiones han tenido que explorar cuál es el significado de esto. En la misa cristiana, en la Eucaristía, con la representación del pan y el vino, esto es un símbolo de la iglesia. ¿Es la carne y la sangre de Jesucristo o es en realidad la carne y la sangre de Jesucristo? Si es un símbolo, por supuesto es útil, pero requiere pensamiento para obtener su significado. Pero si tú tienes fe de que esa es la presencia real, entonces tú tienes una relación directa. Y esto es lo mismo cuando hacemos un ofrecimiento, una ganachakra, una ganapuya, un ofrecimiento. La comida está bendecida y es la presencia real del Buda. Metemos la comida en nuestra boca y la comida se disuelve y esa es la disolución de la Deidad en nuestro cuerpo. Y eso refuerza la idea de que somos la presencia viva de la Deidad. Y esto es una cuestión fundamental sobre fe y devoción. La fe y la devoción es para la persona que tiene fe y devoción, no es para el objeto de fe y devoción. Como dice un texto, no este sino otro texto, si tú crees que el Buda es un Buda y obtienes una bendición de el Buda. Pero si tú crees que es un ser corriente, obtienes una bendición de un ser corriente. Cuando nosotros leemos que la base es pura desde el mismo principio. Y que la iluminación no es una construcción fundamental. Que nuestra propia mente ha sido búdica desde el mismo principio. Esto no es un dogma, esto no es algo que haya creado. Esto no es un dogma. Esto no es un dogma, no es algo que haya que creerse, sino que es la presencia real, es tu manera de estar aquí. Igual que volviendo al primer ejemplo que di, si tú eres un niño en un orfanato. Hay un montón de personas allí de plantilla que trabajan, que limpian las habitaciones, que cocinan la comida, todo eso. Tienen una relación profesional contigo. Se les paga para que te cuiden. Pero cuando llega tu papá, esto es una cosa diferente. Él te cuida porque es un papá. Simplemente es tu papá. Y tú eres su hija. Y simplemente es así. Es algo dado. Es implícito. Es intrínseco, es innato. Y esto es lo que quiere decir aquí. El maestro es la expresión del Dharmakaya. Su actividad es el despliegue milagroso de la apariencia. Entonces, cuando nos metemos en la práctica, vemos que todo es un despliegue milagroso de la apariencia. Nosotros partimos del aspecto de nuestro yo ordinario, de nuestro ego-yo. Pero siempre estamos en un cruce de caminos. Siempre tenemos dos posibles selecciones. O bien, yo integro al maestro en mi yo, en mis formaciones conceptuales. Y pienso sobre él o ella, de acuerdo con mis gustos y aversiones. O permito que su presencia rompa el huevo de mi encierramiento en mí mismo y entonces yo me pueda abrir a algo fresco y algo nuevo. Y eso es por lo que cuando a veces un maestro hace cosas que te puedan perturbar o que te puedan molestar, eso puede ser útil. Quédate con el shock. En el estado de shock, que en tibetano a veces se conoce como Hedewa, tú pierdes tu pensamiento, tú pierdes tu mente. ¿Cómo puede? ¿Cómo pudo? No lo entiendo. Quédate con ese punto. No lo entiendo. Si yo no lo entiendo, son mis pensamientos los que están haciendo todo el negocio. Entonces tengo que abrirme. Y entonces nos damos cuenta. Veo lo que hay ahí sin necesidad de colocarle todos mis pensamientos. El texto dice, debes creer que todo lo que hace es bueno y beneficioso para los seres. Dice, si tu maestro es dueño de una casa con muchos hijos y realiza un trabajo mundano, y negocios, somete a sus enemigos y protege amigos, mata a seres, etc. Incluso entonces debes tomar refugio con él y creer firmemente que todas esas actividades son su demostración de que cualquier método de adiestramiento es necesario para los seres. Yo mismo tuve maestros que fueron monjes y maestros que estaban casados. Y los maestros hacen lo que sea necesario. Y trabajan con la gente de acuerdo a las circunstancias. Algunos estaban muy disponibles al público, otros estaban más ocultos. Es decir, la energía del Dharmakaya, esa aparición, esa energía que hace que se muestre en el mundo, toma cualquier forma que sea necesaria para funcionar en el mundo. A veces en los retiros tenemos una pequeña fiesta y la gente baila. A veces la gente es muy predecible en cómo bailar. Pero otra gente, cómo baila, depende mucho de la música. Bailan con una melodía, pero luego se sientan con la siguiente. Entonces tú puedes bailar de acuerdo contigo mismo o de acuerdo con la música. Pero, ¿qué hacer si es una música que no te gusta? Esa es la cuestión. Ese es el corazón del entrenamiento bodhisattva. Yo haré todo lo que sea necesario para salvar seres. Y eso lleva a mi persona al límite de su capacidad. Mover mi cuerpo cada vez más mayor a la música rap, pues no es muy fácil. No es lo mío. Pero es, o al menos así me han dicho, música. Y entonces a veces hago lo que puedo para mover mi cuerpo a este ritmo. Y de esa manera vemos nuestro límite. ¿Qué es lo que resuena conmigo? ¿Qué comida resuena conmigo? ¿Qué ropa? ¿Qué visiones políticas? Yo soy, me gusta, me disgusta, todo esto son afirmaciones de limitación. El Buda no tiene limitación. El Buda no tiene limitación. Si es nuestro límite, eso es un gran regalo en la vida. Shantideva, el gran erudito y meditador indio, decía que los enemigos son tus mejores amigos porque son los que te muestran tu enfado. Tus amigos te ayudan a esconder tu enfado. Pero la gente que te molesta, la que te irrita, la que te enfada, para los meditadores, estos son personas muy preciosas. Como hemos visto antes, de alguna manera el ego es como un cuenco. Todos los cuencos tienen una capacidad limitada. Pero el texto nos reconforta diciendo que nuestra mente es como el cielo. Y sin embargo, nuestro ego es como un cuenco. Tiene una capacidad limitada. Entonces, cuando nos encontramos en nuestra vida con una fuerte discriminación, desgustar, aversión, esto para mí, esto fuera de mí. Deberíamos aprovechar esa oportunidad. Cuando tú te encuentras a ti mismo emitiendo juicios muy fuertes, intenta atrapar ese sentimiento dentro de tu cuerpo. Quizás has visto algo, a lo mejor en la tele, y has pensado, bueno, esto es basura. Y ves como tu mente, como de claro y de fuerte lo observa. Muy seductor. Judging, evaluating, juzgar, evaluar, ascribing and projecting meaning and value into what you see. El ascribir, el proyectar valor y sentido a lo que tú ves. Again, you're in the little cocoon of your own confectionery, your own creative thoughts and feelings and memories and so on. De nuevo, tú estás envolviéndote en tu propio capullo de tus elaboraciones mentales, de tus comentarios. Entonces, si alguien se preocupa lo suficiente de ti como para molestarse, para que te moleste mucho, entonces eso es un regalo. El segundo es ser capaz de darle todo lo que tienes. You must give him all your own wealth, be it great or small, and everything you have. Debes darle toda tu riqueza, sea grande o pequeña, y todo lo que tienes. Ofrécele sin arrepentimiento ni apego, que te demore. Neither secretly withholding some, nor hesitantly giving in dribs and drabs. Tampoco retengas una parte secretamente, ni lo des de forma vacilante, un poco ahora y otro poco después. De nuevo hay una historia famosa sobre Marpa, que estaba dando una iniciación y vinieron todos sus estudiantes atrayendo todas sus posesiones. Y uno de ellos trajo sus ovejas. Entonces Marpa miró a las ovejas y dijo, ah, pues falta una. Y el yogi dijo, pero está enferma y tiene una pata rota. Y Marpa dijo, vaya, pues necesito esa también. Y entonces el hombre tuvo que ir a casa y traer la oveja sobre sus hombros. ¿Y esto qué es lo que significa? En Mahamudra, por ejemplo, en Mahamudra, se habla de la atención en un solo punto. Es decir, que quiere decir, no te disperses, no te distraigas. Trae tu mente entera a un único punto. Entonces, ¿cómo nos distraemos? Nosotros recordamos, ¡ay, no pagué esa factura! ¡Oh, tengo que llamar a mi madre! En nuestro mundo, estamos conectando con un montón de personas y en estas personas podemos ver el valor que nosotros le atribuimos a ellas como si lo tuviesen. Entonces, cuando este yogi decidió dejar atrás a esta oveja con la pata rota, pues estaba haciendo una decisión. Quizás fuese una decisión razonable, pero Marpa le estaba diciendo, no necesito tus pensamientos. Necesito que te des cuenta que tus pensamientos no son superiores a los míos. Todos los grandes héroes toman decisiones sobre qué es mejor y qué es peor. Así que, tráelo todo. Y esta es una enseñanza. De nuevo, esto es... Es decir, esto es un espejo. Es una enseñanza que te muestra cómo tú haces toda tu micropolítica con el mundo. Y la micropolítica te mantiene a ti micro. Y queremos el macro. El big en tibetano significa chen o chenbo. Y tenemos zog chen. Y tenemos chak chen, mahamudra. Big one, no small one. Y en tibetano, como grande, tenemos chen. Y por eso tenemos chenpo. O sog chen, o chenpa. Mahamudra. Es decir, queremos lo grande. Entonces dice, incluso si solo tienes una aguja y nada más, ofrécesela. Y dice, anima a los demás a hacer ofrendas a tu maestro. Yo solía ser muy bueno haciendo eso cuando yo estaba en India con CR Lama. Yo era como estas personas que están ahí en el Distrito Rojo, animando a la gente a que entre al show y que echen un vistazo. Oh, ¿te interesa el Dharma? Oh, ¿te interesa el Dharma? Pues mira, este maestro es muy bueno. Deberías venir y verlo. Y vamos a hacer una puya hoy. Desde luego puedes ofrecer dulces y puedes ofrecer vino, pero también puedes ofrecer dinero. Eso es muy bueno para ti, hacer ofrecimientos. Y eso puede que sea un poco arrastrado. Pero también condujo a esta gente en un tipo de conexión. Quizás, bueno, si eso madura para ellos en esta vida o no, bueno, quizás algo. They got a chance. Tuvieron la oportunidad. El Siyal Lama siempre dijo, give everyone a chance. Y como siempre decía CR Lama, dale a todo el mundo una oportunidad. Y entonces ayer tuvimos, organizamos esta pequeña práctica de Padmasambhava, amando al nacido del loto. Y en general, nosotros no hacemos estas prácticas demasiado públicas. Pero la CR Lama lo decía siempre, dale a la gente una oportunidad. Si la gente nunca oye sobre las cosas, si no oye nada, ¿Cómo vas a ver? No somos evangélicos que vamos por ahí golpeando la puerta de la gente. No deberíamos tener el Dharma ni sobreexpuesto, pero tampoco oculto. Pero sí está disponible. Si la gente lo desea. Y luego, como siempre decía CR Lama, si quieres, si te gusta, si lo deseas, está aquí, está disponible. Depende de ti. En realidad, pues ese sí, está abierto. Entonces, dice eso, ofrece todo lo que tienes, todo lo que imagines, sin reserva. Esto es la cosa más importante de mi vida. ¿Por qué? Porque si yo no despierto a mí mismo, ¿cómo voy a despertar a nadie? Ya estamos hablando de algo real y no teórico. El practicar, dar, es muy importante. Por supuesto, en la vida, pues necesitas ahorrar y probablemente necesitas pagar una renta, un alquiler. Vivir en una cueva y mendigar comida, pues no es muy viable en Europa. La cuestión principal aquí es tu movimiento de retracción en el que, ah, yo necesito algo para mí. Y yo necesito esconder algo mío. Y en la tarde vamos a mirar, vamos a ver la práctica real de Guru Yoga. Y en ella, todos los aspectos tuyos tienen que disolverse en el Guru. Entonces, si tú estás disperso entre libros, amantes, proyectos, pues todo eso va a ser muy difícil. Y por eso es por lo que es muy útil cuando te despiertas por la mañana, el pensar, este es el último día de mi vida. Y le dices adiós a todo. Adiós zapatos. Mis zapatos, cuando yo esté muerto, serán simplemente zapatos. Mi reloj es simplemente un reloj. Cuando yo muera, mi cuerpo que a alguien le puede gustar, pues será solo un cadáver. ¿Qué vais a hacer con mi cuerpo muerto? Ah, pues quieres liberarte de él. Va a pensar, el señor Lowe está adentro. Entonces, los zapatos y el reloj son iguales. El señor Lowe le gustan sus zapatos. Pero probablemente a ti no te gusten los viejos zapatos malolientes del señor Lowe. Son muy cómodos para los pies envejecidos del señor Lowe. Y de esa manera te das cuenta que yo confío en estas cosas. Yo estoy, yo descanso, yo convierto en objetos estos fenómenos de mi vida diaria. Yo hago que brillen. Yo estoy haciendo que yo soy el que los convierte en brillantes. Mi mente convierte este objeto especial. Entonces, toma, toma toda esta energía, todo este resplandor de vuelta a tu corazón. Y entonces, te das cuenta, es solo apariencia, apariencia vacía. La diferenciación del mundo, lo tuyo, lo mío, todo eso es el movimiento de la mente. La generosidad puede ser útil para eso, pero aquí la cuestión clave es darte cuenta de la naturaleza de tu apego. Y entonces, ser capaz de hacer todo lo que tu maestro dice. Y entonces, aunque te diga empieza un negocio o engaña a otra gente, cualquier cosa que te diga tienes que hacerla. Porque te das a ti mismo, te entregas al maestro. De nuevo, el objetivo de todo esto es que tus pensamientos son los pensamientos del samsara, son dualistas. No puedes salir del samsara a base de pensar. Porque el pensamiento es lo que te atas al samsara. No, si te requieres que hagas actividades que no entiendes. Entonces, si se te requiere que hagas actividades que tú no entiendes. Y entonces, te das cuenta, bueno, yo soy sirviente. Bueno, cuando tomas el voto del bodhisattva, dices, desde este día en adelante, soy el sirviente de todos los seres. De manera voluntaria entro al servicio de los demás. Y el sirviente hace lo que el dueño necesita y quiere. Pero, ¿y qué pasa conmigo? Pues esto tiene que ver todo contigo. La razón por la que tú tienes que ser un sirviente es porque sigues actuando como si fueses el dueño. Y la función del dharma es liberarte de todas las polaridades, de todas las polaridades. Ni dueño ni sirviente. Pero el orgullo, el narcisismo, todo esto son indicios ocultos del dueño que hay dentro de ti. Y por eso debes hacer lo que se te diga. Y entonces lo convierte en bastante extremo, diciendo, si tu maestro dice muere, debes ser capaz de morir. Que saltes al fuego, saltando, que tires a tu funda, simplemente... Que bebas metal fundido, que te cortes la cabareza, todo eso. Tienes que ser capaz de hacerlo. Yo sé qué es lo que es bueno para mí. Eso no sería bueno para mí. Y esto es como una especie de masaje en el que alguien te está dando con el pulgar de manera profunda. Y entonces ya encontramos este punto de tensión fuerte. Esto es una locura, ¿por qué alguien haría esto? Si te dice que mates a tus padres y a otros seres y desgarras sus dentinos con tus manos, tienes que estar dispuesto a hacer eso. ¿Y si esto es una locura? Yo no podría hacer eso. Yo no sería yo si hiciese eso. Y entonces el pobre maestro pensando, joder, ¿pues entonces qué quieres, ser tú mismo? Ah, tú eres el límite de ti mismo. Y aquí nos queda un largo camino por recorrer. No es sobre matar a gente o los malditos. Es sobre ver que me confío en mí mismo más que el gurú. No tiene que ver con matar a gente o hacerle daño, sino en darse cuenta de que yo confío en mí mismo más que en el maestro. Es decir, yo soy mi propio punto de referencia verdadero. Yo confío en mí. No, si tomamos la visión pura dharma, dice que debido a ignorar la tierra nunca abierta y abierta, la noción falsa y deludida de un ser individual surge. Y entonces, como se dice en el dharma, al no, al ignorar, al no darnos cuenta de nuestra base abierta, vacía, surge la sensación del ser unyo. Es decir, debido a ignorar esta, no reconocer esta base abierta, vacía, surge la sensación de que se existe por sí mismo. La individualidad y el aislamiento del ego surge al no darse cuenta de que surge como una expresión de la base abierta y vacía. Y entonces, el dharma lo que dice es que ese yo-ego es una delusión, es un engaño, una confusión. Pero nosotros sentimos, yo sé lo que es verdad. Yo confío en mi propio juicio sobre este asunto. Matar a mi madre no sería bueno. Yo estoy engañado y yo sé lo correcto. Es bastante difícil unir estas dos cosas. Entonces, tendríamos que añadir algo del tipo de, aunque yo estoy engañado, yo sé que tengo razón. O, yo sé que tengo razón, aunque yo oigo que el Buda dice que yo estoy engañado. Pero no van realmente juntas. Entonces, bueno, quizá no sepa. Entonces, aquí ese es el reto. No te está diciendo que asesine a la gente. Pero te invita a ti a desafiar a ti mismo, a ver el punto de la limitación y luego mirar y ver quién es el que está limitado. Y entonces, pero sí que te retes a ti mismo, que tú veas cuál es el punto de tu límite, a que busques cuál es ese límite. Y entonces dice, y si te dice, ahora deja de practicar dharma y hazte laico, entonces también debes ser capaz de obedecer estas órdenes. La verdadera naturaleza de todos los seres son los tres kāyas, o los tres modos del Buda. Y la puerta para todo esto es entender la vacuidad de la mente. Y entonces, de nuevo, cuando tú te encuentras con alguien que es capaz de señalarte tus limitaciones, es una suerte, porque estás teniendo la oportunidad de conocer a tu verdadero yo. Y el cuarto punto es creer que siempre, creer siempre que cualquier cosa que dice tu maestro es verdad. Cualquier aspecto del dharma, cuando se refiere a la muerte, a la transitoriedad, o al precioso renacimiento humano, al karma. Entonces tenemos las tres prácticas tradicionales, escuchando, reflexionar y activar o meditar. Debes escuchar con toda tu atención, prestar atención a lo que se está diciendo. Y en segundo lugar, pues tienes que reflexionar sobre lo que se está diciendo, es decir, aplicarlo a tu propia vida. Y ver cómo puedes abrirte a la enseñanza. No traer la enseñanza hacia tus propios pensamientos, sino disolver tus pensamientos para abrirte a la enseñanza. Entonces, cuando aprendemos que no hay fenómenos que tengan una existencia verdadera por sí mismos. Entonces, nos damos cuenta de la impotencia de nuestro intelecto. Por ejemplo, hay una mujer que ahora ya está muerta, que fue mi madre. A mí me gustaba mi madre y yo tenía la sensación de que yo conocía a mi madre, ¿sí? Era mi madre. Pero, por supuesto, esta mujer no solo era mi madre. Ella tuvo un marido, amigos, tuvo trabajo cuando era más joven, hizo un montón de cosas. Entonces, si decimos, ¿quién es esta mujer? Tendríamos que darnos cuenta, bueno, pues ella es algo más que mi madre. Eso no nos sienta muy bien. No, 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 es mi madre. Manteniendo mi sensación de esto como mi madre significa mantener el resto fuera. Manteniendo esa sensación de esta persona como mi madre hace que todo lo demás se quede fuera. Y ahí es donde nos damos cuenta que como nuestros pensamientos se editan, condicionan el campo de surgimiento y entonces en términos de qué es lo que nos impacta, de qué es lo que se coloca en primer plano y qué es lo que no se atiende y se queda en el fondo. Y entonces queremos todo el campo, queremos abrirnos a todo lo que está presente. Y entonces dice, en relación con las cosas mondalas, si el maestro te dice que una vaca es un burro o que una cabra es una oveja, todo eso, pues eso tienes que creerlo. Entonces dice, aunque eso puede que no te parezca así, ten la certeza de que es verdad, puesto que lo ha dicho el maestro. Y esto está diseñado para crear un conflicto intrasíquico. ¿Cómo puede ser esto un burro si es una vaca? Es una vaca. Y ya tenemos aquí un problema porque yo estoy escuchando a Robert y veo que él, oigo que él dice cu y yo digo cao, vaca. Y si es una vaca, cao en inglés, no es una cu. Oh, this is this, when we later in other weekends we will be looking at the nature of ignorance, but this is how we see that everything in the world is only a name put by mind. Y esto lo vamos a ver más adelante en los otros fines de semana que vamos a observar la naturaleza de la ignorancia, pero es que todo lo que conocemos en nuestra vida es nombres que coloca nuestra mente. No hay objetos que existan por sí mismos. No hay gente que exista por sí mismos, sujetos. Todo es dependiente. Si tú creces que hablas alemán o alemán o inglés, pues estas palabras son llenas de sentido para ti y te dicen cosas. Pero esto es verdad convencional, verdad relativa. Esto es lo que el gurú está haciendo. No te quedes adicto al lenguaje como si te estuviese contando la verdad. El dharma más profundo, el dharma de la sabiduría, conduce al silencio. Del silencio, la sabiduría surge, el dharma surge como un acto de amabilidad para ayudar a los demás. Cuando vemos algunas de las deidades airadas que tienen un collar de calaveras que envuelve su cuello. Estas calaveras representan el alicali, es decir, las vocales y consonantes del alfabeto Pali. Cuando tú juntas todas estas vocales y estas consonantes, se crea la ilusión del mundo, se crea todo eso y se produce el despliegue ilusorio. Pero estos no son más que nombres que coloca la mente. Y de nuevo dice, tu actividad debería ser lo que el maestro desee. Hacer lo que el maestro desee es la mejor actividad posible. Si no estás de acuerdo con las instrucciones del maestro, incluso si renuncias a toda actividad mundana y practicas la meditación, no habrás entrado realmente en el dharma. Y esto es porque la presencia del maestro es la presencia de los tres kayas, es decir, la presencia de un Buda iluminado. Y si no lo ves, entonces el dharma se mantiene abstracto, se queda como algo simbólico. Pero cuando tú ves a un ser que respira, una manifestación encarnada, y tiene comportamientos que te gustan o que te disgustan, Entonces estás confrontado ahí con... Tienes la disyuntiva de creer en tus pensamientos o abrirte a la nueva comprensión. Y por supuesto ha habido episodios en el pasado en los que algunos maestros han querido crear sectas para explotar a la gente y todo eso. En la tradición se dice que antes de adoptar un maestro debe observar su conducta durante... examinar su conducta durante muchos, muchos años antes de aceptarlo. Entonces la cuestión clave es la voluntad de participar. El ser capaz de darte plenamente algo. Estas cuatro instrucciones nos dicen cómo nos debemos comportar. Y como yo estaba indicando, simplemente son unos rayos X de ti mismo. Cuando yo estaba ahí... Cuando yo estaba ahí... Cuando yo solía ir a Yangchuching por Rinpoche a la gente, él se solía sentar en la parte de delante. Entonces cuando la gente llegaba y hacía ofrecimientos, se lo colocaba delante, él lo cogía y lo tiraba por encima de su hombro. Entonces toda la parte de atrás era como una especie de jungla con todos los ofrecimientos que él había ido recibiendo. Y cuando alguien le daba dinero, dos rupias o cualquier cosa, pues él te devolvía el dinero o incluso te daba más dinero. Porque él sabía qué es lo que significa ser un refugiado o una persona pobre en un país extranjero. Verdaderamente, el maestro no necesita nada de ti. Pero tú sí tienes la necesidad de obtener algo del maestro. Entonces todos los dioses del panteón tibetano llegan a través del maestro. Y sin iniciación no tienes una verdadera conexión. La iniciación puede llegar de una manera elaborada o de una manera muy sencilla. Pero no puedes hacerlo por ti mismo. El dharma no es una actividad de masturbación. Cuando nosotros vemos las tankas de Javyum, de las deidades que están teniendo... Esto representa la inseparabilidad de sabiduría y compasión. El principio y el final del dharma es la conectividad. Nada se aísla. Nada existe por sí mismo. Y es obvio que si un maestro no tiene estudiantes, los estudiantes no pueden tener maestros. Son co-emergentes, surgen a la vez. Y esa co-emergencia señala la no-dualidad. Cuando tú te das cuenta de que tú eres igual que tu maestro... Cuando tú te das cuenta de que tú eres igual que tu maestro, entonces ese ego denso interno empieza a disolverse. Y esto es lo que vamos a ver después del descanso. Vamos a ver la práctica real de Guru Yoga. Entonces si podéis volver a las 2 en punto hora de Londres, a las 3 en punto hora europea. Muchas gracias y tener un buen descanso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!